Esta es la familia de artijas de Chimborazo Con esa risa mi vida, tu no me vas a engañar Porque tu no eres ahí Porque yo fui el primero, el primero en tu vida En tu cuarto, yo se que sufren por mi Porque yo fui el primero, el primero en tu vida En silencio en tu cuarto, yo se que lloraré por mi A ver a las Wormis, a las Wormis Oye, oye, ya no le de Juan Carlos Juan Carlos Haga Es la misma, porque estamos todos Una, 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 una El divorcio Que ponga el divorcio, dice, después de una estrofa Vuelta, vuelta, loco Viva el día del padre Ay, yo que causai ya, ay, yo que vidas ya Y marcha tu cosa, y marcha pasar ya Ay, yo que causai ya, ay, yo que vidas ya Y marcha tu cosa, y marcha pasar ya Su gobi yo sin mi alma, mi sin dir mi Ay, yo en dos a Calla chuchingasha Su gobi yo sin mi alma, mi sin dir mi Calla chuchingasha Calla chuchingasha Ahora nos toca a las mujeres Para que vean Como dice, dice un pingos Ay, ay, linda y bonita Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Soltero, cariño, escraqui Su picuna, te grichis, escraqui Pucuita, María, Chacú Pila, guapo, y chuzgatata Soltero, cariño, escraqui Su picuna, te grichis, escraqui Pucuita, María, Chacú Pila, guapo, y chuzgatata Saludita, y matatito cungi Manachuyuya y tía Y matito pasan y a ver Kunanjima narines ancha Guasimakachayamongi Fichanakasminisa U matanjima que churras Kunanjima narines ancha Posimakina y amongi Fichanakasminisa U matanjima que churras Oye Chao Nos vemos Sin José Huacho le cantan a 07 Nosotras al 07 Hace la mano Solamente los que tengan un hijo en la vida Si, 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 si Te va a salir, yo me mando una cerveza Ahí está Escucha Dice Suena, suena, mi boca Carajo Oye Lágate, olvídame, caríjate Machete, por favor, no quiero ver Y he llorado y he sufrido por tu amor Pero te juro que te olvidaré Pero te juro que te olvidaré Tomando cerveza te olvidaré Tomando cerveza me alejaré Tomando cerveza me alejaré Tomando cerveza te De mi mente De mi mente De mi corazón De mi corazón Chetumal Pero tomando cerveza Nos van a olvidar Pero siempre serán desconfiados ¡Uy! La vueltita me la gusta Con los hermanos desconfiados Con las desconfiadas Una vueltita, Nelly Una vueltita Esa vueltita sensual, Nelly Una vueltita Primero la maestra A ver La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita Alce la manito Los mandarines que están bailando así Canta cuyate Canta yaquite Desconfiadito Canta cuyate Canta yaquite Desconfiadito Y les dentist Canta yaquite Tanta yaquite La vuela De mi Fanago Canta cuyate Nelly Olvídame ingrato, traicionero amor Olvídame porque estos huequitos ya no son para ti, diga que Soy mucho para ti, cierto Y que vive el día del Padre Y la vueltita de los caballeros por acá No volveré a alejarme, sin ti yo soy feliz Con el alma en agonía me dejaste, cuando te fuiste por ella Con el alma en agonía me dejaste, cuando te fuiste de mí Adiós, te irá mejor sin mí Yo no quiero llorar jamás Nunca me amaste, engañaste mi amor y nada más Me engañaste mi amor y nada más Adiós, te irá mejor sin mí Yo no quiero llorar jamás Nunca me amaste, engañaste mi amor y nada más Nunca me amaste, engañaste mi amor y nada más ¿Dónde están los caballeros alegres? ¿Dónde están los caballeros alegres? Yo no quiero llorar jamás, ya no quiero llorar jamás Nunca me amaste, engañaste mi amor y nada más Adiós, te irá mejor sin mí Yo no quiero llorar jamás, ya no quiero llorar jamás ¡Favoritos! ¡Favoritos! Y esta es la oportunidad mi querida Nelly ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos a ver! ¡Me voy trajiendo mucha! ¡Vencha para la caprichosa! Mujer increíble, mujer orgullosa Todo para la vida serán tus caballeros Ya he soportado tantas tonterías Todos tus regaños, todos tus maltratos Quizás que soy tonto, que no me doy cuenta De lo que me dicen, dile lo que hagas Con risas fingidas, dices que me quieres Si lo que buscabas, son tus vanidades ¿Por qué somos hombres celosos? Porque somos guapos Porque te gustamos Porque cuidamos lo nuestro Así han de tener la conciencia Limpia, sí o no, limpia, limpia ¡Vamos, vamos! ¡Que viva el día de todo! No te digas eso Yo soy una dama Casi una santa Casi una santa No te invito nada Más tenerte cosas Es tan bonito Te estás arrojando No es necesario Que se deseen ahogado Por simple llamada Por simple mensaje Si alguien me llama Es por el trabajo Si alguien me escribe Es por mi negocio Yo también tengo la misma La misma frase Así que no te enojes Yo no te digo nada De ahí me voy Dos de la mañana Por mi negocio No te digas eso ¡Vale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Tabajo! 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 ¡Venga! ¡Vaya ahí! ¡El compañero! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vaya allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vas a valorarme? Cuando estés solita, vacas a recordarme ¡Ahí sí va! ¡Ahí sí! ¡Fénix! ¡Regresa que yo te extraño! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Encenna las manos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!